¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Vamos con el DIY de hoy, que es un DIY sencillísimo. Vamos a hacer un collar utilizando elementos propios de las tiendas, pues de tapizados, de cortinas, este tipo de elementos. Lo he visto bastante por ahí, collares hechos con flecos, con cosas de cortinas colgando y bueno, ¿por qué no he decidido hacer uno y enseñaros cómo hacerlo? Simplemente tenéis que conseguir materiales tipo este, este lo compré en Pontejos, ¿veis el detalle que tiene? Y luego este otro que he comprado de pompones, que aquí he visto que le llaman también madroños. Entonces simplemente vamos a crear un collar y ya vais a ver qué bonito quedan estas mezclas de colores. Para hacer este DIY vais a necesitar tiras propias de las tiendas de tapicería y pegamento especial para textil. Respecto a la largura de estos materiales podéis elegir lo largo que queráis. Yo voy a elegir un metro, que es lo que me dieron, porque voy a hacer un collar que dé varias vueltas. Entonces tan sencillo como lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a poner una de las cuerdas sobre papel, recordad que es muy importante utilizar unos papeles debajo para que no se os manche la mesa con el pegamento, porque quieras que no, es muy pegajoso. Entonces simplemente vamos a poner la tira por aquí apoyada en el papel y por encima vamos a ir pegándole la otra tira, la de los madroños. Asegurarnos de que lo ponemos del lado correcto. Es así de fácil. Entonces vais a ver cómo voy a ir añadiendo el pegamento. Le vamos poniendo pegamento por aquí. Ponemos por ejemplo un poquito así y pegamos la parte correspondiente. Vamos a hacerlo poco a poco, sin aceleramientos. Poco a poco, encajando perfectamente las dos tiras. Y haciendo una fuerte presión para que realmente se quede bien pegado. Vamos a seguir poniendo más pegamento. Ya veis que enseguida este pegamento tened cuidado porque enseguida sigue saliendo más. Mucho, mucho material si lo dejáis abierto. Casi lo voy a cerrar para que no se quede perdiendo tanto pegamento. Lo cierro y vamos a proceder a continuar pegándolo. Veis como lo voy pegando poco a poco, haciendo buena presión. Os lo voy a enseñar más de cerca. Abrimos el pegamento y ponemos pegamento sobre la tira que tenemos por debajo. Cerramos el pegamento y a continuación vamos pegando la otra tira por encima. Y nada, así es como queda el collar terminado. Como veis me he cambiado de ropa para que me vierais un poco mejor con los contrastes de colores. Simple y llanamente lo que he hecho ha sido hacerme un nudo final aquí al cuello. Obviamente hay formas más profesionales de acabarlo que es utilizando los típicos cierres de collares que son como alargaditos. Metéis la tela y lo cerráis. Son cierres que utilizaremos también en DIY. Todavía no los tengo conmigo por eso he decidido hoy simplemente hacer un nudo para demostraros que es un collar que también lo podéis utilizar sin necesidad de tener que comprar ni alicates ni cierres ni nada. Simplemente con una nudada y elegir la altura a la que queréis terminar. Así que nada chicas, espero que os haya gustado. Espero también si lo hacéis que pongáis vuestras propuestas en el muro de Facebook para que compartamos la creatividad entre todas. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau.